Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Ya comienza Conexión Parques Información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria Con Lía Gelfi en ecomedios Conexión Parques es auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo ¿Buscas una oportunidad de inversión en pesos? Irsa y Adrián Mercado presentan una importante subasta de cocheras La ubicación es excelente en dos edificios emblemáticos de la ciudad Entérate de todo en nuestra web Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país Que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva A través de la agilidad Plaza Industrial Más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar Plaza Industrial El lugar ideal para instalar tu empresa Río Neuquén Distrito Industrial Tu empresa en las puertas de Vaca Muerta Hola, buenas tardes Aquí estamos en una nueva edición de Conexión Parques Mi nombre es Patricia Malnati Le dimos un permiso a Lía hoy Para que se tome un merecido descanso Y acá estamos su equipo y yo Como siempre haciéndole el aguante en esta tarde gris En este día lluvioso del 25 de mayo Y bueno, para comenzar Vamos a empezar con unas breves de Parques de Argentina Las noticias más importantes de la semana Sobre los agrupamientos del país En los breves de Conexión Parques Buenas tardes, Lía y equipo Feliz Día de la Patria El saludo para ustedes y para toda la audiencia de Conexión Parques Como es habitual, cada jueves Llegamos con estas breves de Parques Y comenzamos con la República Argentina Nos vamos a la provincia de Córdoba El ministro de Industria, Comercio y Minería Eduardo Acastelo Asistió este viernes al acto de firma de convenios Para la cesión de terrenos Por parte de la Municipalidad de Morrison A empresas que se instalarán En el Parque Industrial de Economía Circular De esa localidad Se trata de las firmas PECAF Sociedad Anónima SMB Cliver MIL Ambiental NEISDAS DMD Vivero Con dos emprendimientos incluidos Uno de escombrera Y otro de compostaje Nos vamos a San Luis El alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos Se reunió con empresarios De la zona industrial Y de los diferentes parques industriales De San Luis Potosí Con quienes acordó Una mesa de trabajo permanente Para atender las necesidades De esa importante zona de la ciudad Afirmó que el gobierno de la capital Tiene la voluntad De mejorar la zona industrial En todos los aspectos Y lo va a hacer Porque atenderá Los planteamientos De usuarios del sector En la provincia de Corrientes Celeste Ascúa La candidata a senadores En primer término Por el frente de todos En Corrientes Afirmó en vivo En los estudios De Sudamericana Que debemos generar Trabajo privado A partir de los parques industriales Hizo referencia A las propuestas De su bloque Con las cuales irán A las urnas Este 11 de junio También mencionó Su trayectoria Dentro de la militancia Política del peronismo Y que cambios Esperan lograr Hasta aquí llegamos Con estas breves de parques En la República Argentina En minutos Volvemos Con las breves de parques Pero Nos vamos a recorrer el mundo Y bueno Tuvimos una semana corta Pero muy nutrida Lía participó De la Expo Moreno Y yo estuve participando Y contándoles Luego en nuestra sección De desarrollo sostenible Les voy a contar Todo acerca de la jornada Que se realizó En el Ministerio de Ambiente Y Desarrollo En donde hubo Una cantidad Muy interesante De temas Pero puntualmente Vamos a hablar Del reporte De sostenibilidad Y vamos a tener Una invitada Así que bueno Primero vamos a comenzar Con Carlos Ward Que es el presidente De Bomberos Voluntarios De Moreno Que estuvo conversando En la Expo Moreno Con Lía Y contó cosas Muy interesantes Para la industria Y ahora estoy Con Carlos Ward Presidente De Bomberos Voluntarios De Moreno Que también está presente En la Expo ¿Por qué está presente? Se lo vamos a preguntar A él Buenos días Carlos Hola, buenos días Buenos días Lía Bueno, estamos presentes Por dos razones Primero que apoyamos La industria Como vecinos que somos Tenemos esa vocación Y segundo Que bueno Dirigiendo La Asociación De Bomberos Voluntarios De Moreno También estamos presentes En el Parque Industrial Con un destacamento Muy moderno De reciente inauguración Que se creó Exclusivamente Para bueno Apoyar a toda la industria Que está aquí alrededor Y a los vecinos De la zona Y ustedes Dentro del parque Qué bueno Que se hayan radicado Hacen capacitaciones ¿Cómo es la interacción Con las empresas? Bueno Nos radicamos Y esto es muy bueno Resaltarlo Con la ayuda Inestimable Del municipio local A través de la Intendenta Mariel Fernández La interacción Es Resolviendo De manera directa O aconsejando En todas las necesidades Que hace a la seguridad De cada industria Además Bueno Tenemos una sección Específica Que es de venta Y recarga De matafuegos Y elementos De seguridad Que le da La tranquilidad Industrial Al comprador Al cliente En sí Bueno Estar avalado Por 70 años De trayectoria Y experiencia De la institución ¿Y cuáles son ¿Y cuáles son las claves Que en un parque Industrial Como este El parque industrial Moreno Tan moderno Y con tantas industrias ¿Cuáles son las claves Para trabajar En la parte Preventiva De la producción Digamos En estos tipos De predios? Bueno Yo digo Y por experiencia propia Que la clave Es renovar Permanentemente La lectura De lo que dicen Los códigos De la ley Y cumplir Con esos requisitos Que es mantener El servicio Adecuado Y funcionando De todos los elementos De seguridad Porque uno cree Que nunca los va a necesitar Y en ese momento Preciso Cuando se inicia Un fuego Es cuando Está la prevención Ahí funciona La prevención Si nosotros Tenemos La posibilidad De resolver Ese primer incidente El incendio No se produce Pero bueno Son cuestiones Yo lo digo Siempre Argentina Tiene una cultura De la seguridad Bastante baja Está medido O podemos hacer El análisis De una manera Muy práctica ¿Cuánto tiempo Nos costó Que nos acostumbremos A usar el cinturón De seguridad? Años y años Bueno Eso hace De que Justamente Claro O sea Las leyes están La ley de seguridad Industrial Es muy vieja Debería ser renovada Pero más allá De todos esos requisitos Falta una cultura Hasta el punto Que cuando uno Hace un proyecto Industrial O familiar Un proyecto De cualquier tipo El arquitecto Pone los elementos De seguridad Al final del proyecto Cuando en realidad El presupuesto De seguridad Debería ponerse Al principio Cuando uno Cuando uno Ya llega Con la lengua Afuera A terminar El proyecto Que en un país Como el nuestro De una economía Que tiene tantos cambios Llega casi sin fondos A poder desarrollar Un buen sistema De seguridad Y queda relegado Se hace No en todos los casos La conciencia De seguridad Ha ido aumentando ¿Y cómo impactaron Carlos Las nuevas tecnologías Aplicadas A detectar Tempranamente Los incidentes? Bueno Justamente Ahí va Que ayudados Por la nueva tecnología Le da la tranquilidad Al emprendedor Al industrial De contar Con recursos Tecnológicos Que ayudan En gran medida A que los incendios Se produzcan ¿Qué diría yo Por la experiencia Alguida De tantos años De actividad Que uno Tiene que dejar O mejor dicho Tiene que revisar Más Los rincones De su industria Que los lugares Donde transita Todos los días Ahí donde se producen Generalmente Las desconsideraciones Los abandonos Del cumplimiento De las normas Y bueno Ahí se produce El incidente Última pregunta Que tiene que ver Con bomberos Voluntarios De Moreno Como su nombre Lo dice Son voluntarios Rápidamente Quería conocer Cuántos lo integran Cuántos voluntarios Hay Y bueno En este trabajo Tan noble Además Para todos Bueno Lo primero que tengo Para decir Que realmente La palabra voluntario Es voluntaria El 100% De los 158 bomberos Que actualmente Conforman la institución Son absolutamente Voluntarios Más de una Persona piensa Y bueno Cómo hacen De qué viven Si trabajan En algo que no les pagan No Esto es un segundo trabajo O en algunos casos Un primer trabajo Voluntario Y viven de cada cual De su actividad Muchos son Licenciados en seguridad Muchos son Operarios de una fábrica Médicos Abogados Comerciantes Vecinos comunes Que dedican Una buena parte De su tiempo A cuidar al prójimo Bueno El equilibrio En la vida Se trata un poco De eso también De dar una parte De su tiempo Al servicio De todos Así que eso es lo que Hacen los bomberos Voluntarios En este caso Exactamente Mi filosofía En cuanto a Por qué me dedico A esto Bueno Porque de alguna manera Estoy devolviendo Lo que Moreno Me dio Durante tantos años De actividad Comercial Y industrial Entonces bueno Atendemos esta cuestión Carlos Clarísimo Muchísimas gracias Felicitaciones Por lo que hacen Y mucho éxito En esta expo Que dura hasta El sábado Tres días Si, si Esperamos Contactar muchos clientes Más que nada No por Más allá de Claro Por la parte De Matafuegos Que eso es Una empresa Más allá Del intercambio económico Que hay Que esa economía Nosotros la utilizamos Para sostener El servicio Voluntario Es poder Asesorar Con criterio Y con profesionalismo Así es Así que muchísimas gracias Será la palabra De Carlos Guard Presidente De Bomberos Voluntarios De Moreno Qué interesante Y qué importante La mirada De Carlos Y de las industrias En lo que se refiere A la prevención De incendios Hoy en día Tenemos la obligatoriedad De los planes De evacuación De tener Todos los matafuegos Al día Así que qué bueno Contar Con los bomberos De Moreno Que con mucho Profesionalismo Seguramente Nos van a poder ayudar Con estos temas Tan sensibles Bueno ¿Podemos ir Con una breve De Parques Del Mundo? Y después Seguimos Lo que pasa En los parques Del Mundo También está En Conexión Parques Y en esta Segunda parte De breves De parques Industriales Recorremos El mundo Comenzamos Con República Dominicana A través De dos decretos El presidente De ese país Luis Abinader Dispuso la creación De dos parques Industriales El parque De zona franca Industrial Del Caribe Sofraica Que está ubicado En la provincia De San Cristóbal Y el parque Industrial Zona Franca Flor del Este En Villahermosa De la provincia De La Romana Ambos decretos Contienen que Una vez aprobados Por el Consejo Nacional De zonas francas De exportación Se beneficiarán De los incentivos Y exenciones Contenidas En las leyes Decretos Y reglamentos Vigentes Y de aquellos Que pudiesen Decretarse En un futuro Tres parques Industriales De Azerbaiyán Entraron En los diez Primeros puestos De la lista De cuarenta Parques Industriales De diez Países La clasificación Se basó En los indicadores Del entorno fiscal De los parques Industriales Las infraestructuras Las condiciones De entrada En el país El índice De desarrollo Humano Y el entorno Macroeconómico Y político Los que se situaron Entre los diez Primeros Son el Parque Industrial De Mingachevir En tercera ubicación El Parque Industrial De Piralaji En séptimo lugar Y el Parque Industrial De Garadag En la décima ubicación El Secretario De Desarrollo Económico Del Estado De Tamaulipas En México Rolando Guevara González Informó Que se instalarán Dos parques Industriales Al poniente De Nuevo Laredo En los próximos meses Con el fin De impulsar El desarrollo Industrial En la frontera Guevara González Destacó que con la llegada De esta inversión Nuevo Laredo Se coloca como referente En desarrollo industrial Hasta aquí Llegamos Con las noticias breves De parques industriales Que terminen bien Este 25 de mayo Nos reencontramos El próximo jueves Aquí en Conexión Parques Como siempre Por Ecomedios Bueno y ahora Antes de contarles La próxima entrevistada Que Elía Nos dejó En su visita A Expo Moreno Les quiero contar Algo que me parece Sumamente importante Sobre todo Para las mujeres Y para las empresas Lideradas por mujeres Para aquellas empresas Que también Tengan Mujeres Y digamos El 50% Del capital Las mujeres Así que Creo que es un tema Que hay que revisar En las empresas Porque el Banco Provincia Ha sacado Una nueva línea De mujeres Que ya otorgó Más de 370 préstamos Por 762 millones De pesos A pymes Lideradas por mujeres Estas líneas Con perspectiva De género Para pymes Que el Banco Provincia Lanzó En marzo pasado Otorgó Este financiamiento Y está dedicado A micro Pequeñas Y medianas Empresas Lideradas Por mujeres Y permite Financiar Proyectos De inversión Y capital De trabajo Estas Líneas Que otorga El Banco De la Provincia De Buenos Aires Lo hace A través De su línea Mujeres En la Provincia Y está Destinada A pymes Radicadas En el territorio De la Provincia De Buenos Aires Que estén Lideradas Por mujeres Acá vuelvo A repetir Consulten Acerca De lo que Significa Una línea De Mujeres El mayor Volumen De financiamiento Corresponde A créditos Para capital De trabajo Con 314 Préstamos Por 537 Millones Tienen Un monto Máximo De 4 Millones Con tasa Fija Del 69 Por ciento Anual Y plazo Máximo De 12 Meses Con 6 Meses De gracia Para los rubros De hotelería Restaurants Esparcimiento Cultura Y deporte También Se registraron Se registraron Se registraron Préstamos Para inversión Por 225 Millones En este caso El monto Máximo Es de 10 Millones Con una tasa Fija Del 76 Por ciento Anual Y plazo Máximo De 36 Meses Con 12 De gracia Para el pago De capital Para acceder A estas líneas Las pymes Deben contar Con el certificado Mi pymes Vigente Estar radicadas En la provincia De Buenos Aires Y ser lideradas Por mujeres Y acá está El requisito Que les decía Contar Con más del 50 Por ciento Del paquete Accionario Bajo titularidad De mujeres O con al menos El 25 Y al menos Una mujer En un puesto De decisión Con una antigüedad Mínima De 3 meses Dijo Juan Catromo Titular De la entidad Financiera Que estos nuevos créditos Con tasas Subsidiadas Responden A nuestra Política De sostenibilidad Porque están Desarrollados Desde una perspectiva De género Que busca Promover La inclusión Financiera Y acompañar El crecimiento De emprendimientos Liderados Por mujeres Y añadió Cumplimos así Con el mandato Que nos fijó El gobernador Alcel Kicillof De que el banco Sea uno de los motores De la economía provincial Mujeres en la provincia Se lanzó El 8 de marzo Pasado Y en la segunda Línea De créditos Productivos Con perspectiva De género Que lanza El banco Provincia La primera Fue Impulso Mujeres Presentada En julio Del 2021 Para financiar Proyectos De inversión De pymes Encabezados Por mujeres Para más información Pueden buscar En la página Del banco www.bancoprovincia.com.ar Y ahora Vamos a una mujer Que entrevistó Lía también Eliana Serra Que es la vicepresidenta De Mundileno Y acá estoy En el arranque De Expo Industria Moreno En el Parque Industrial Moreno Que empezó Jueves Jueves 18 De mayo Y está Hasta el Sábado Por supuesto Acá en el Parque Industrial Moreno Y está Empezando La ronda De negocios Y tengo A mi lado A Eliana Serra Vicepresidenta De Mundileno Que está Participando De la Expo Buenos días Eliana Buenos días ¿Cómo estás? Muy bien Bueno La verdad Que esto ya Está Arrancando Importante La ronda De negocios Estapul ¿Cuál es la Expectativa De ustedes En participar En esta Ronda De negocios Y en la feria? Bueno Nosotros Es el segundo año Que participamos Y la verdad Que tenemos La expectativa Como el año pasado De contactar Empresas Que necesiten Nuestros productos Y a su vez Contactar También empresas De las que Nosotros Necesitamos Es un ida y vuelta Que funcionó Muy bien El año pasado Para nosotros Y bueno Venimos a repetir La experiencia Y vamos a contarle A nuestra audiencia A qué se dedica Mundileno Qué es Cómo es la empresa Cuáles son sus productos Nosotros Elaboramos Materias primas Plásticas En pellets Y en polvo Específicamente Nos estamos dedicando A lo que es Compuestos para Rotomoldeo Que es para Un proceso Que justamente Necesita el Polietileno Y los compuestos En polvo Es material ¿Es material Virgen Material Reciclado ¿Cómo es ese proceso? Tenemos producto Virgen Y además Desarrollamos productos Que tienen Porcentaje De reciclado Otros que son 100% reciclado Ya que Entendemos Que eso es Lo que Va a mejorar La situación Del planeta Un poco ¿No? Ser sustentables Y reutilizar Lo que se pueda Reutilizar ¿Es una empresa Familiar? ¿Esto es una PYME De qué dimensiones? Y si es familiar Es una PYME Familiar Fundada Por Ángel Serra En 1988 Y bueno Creciendo De a poquito Con las vicisitudes Del país Pero Bueno Encontrando En Moreno El apoyo Necesario Y Tanto Del Gobierno Provincial Como municipal Porque la verdad Siempre nos sentimos Apoyados Por ellos ¿Ustedes están Radicados En el Parque Industrial Moreno? ¿Ya? No todavía Al 100% Pero Ya casi Ya casi O sea Se están Relocalizando En breve Entonces Exactamente Sí ¿Y dónde Estaban antes? Contanos Cómo fue Esa decisión De venir A un parque Industrial Bueno Nosotros Iniciamos En la localidad De La Matanza Después Abrimos Una parte De lo que es La producción En Merlo Y Encontramos La oportunidad De estos parques Industriales En la localidad De Moreno Donde también Vivimos Y la verdad Que Bueno Fue Un proyecto Que se inició En el 2013 Con la compra Del terreno Y bueno Evolucionando Lento Pero evolucionando Claro Y qué ventajas Encuentran Ustedes En radicarse En un parque Muchas La seguridad Justamente No sólo A nivel La seguridad De la gente Que viene a trabajar Sino también La seguridad En lo que es El movimiento Industrial Descarga Carga de camiones El acceso De los camiones Al predio Y sobre todo Bueno Tener la posibilidad De crecer Siempre Sin tener Que pensar En que bueno Uno Tiene un barrio Cerca O bueno Eso Para nosotros Es fundamental Estamos acostumbrados También Porque venimos De barrios En realidad No de un predio Industrial Y realmente Es un cambio Muy importante Bueno Y A ver Vos sos Vicepresidenta Líder También De esta Empresa En tu rol De esta Empresa Familiar Entiendo Que tu hermana También Está involucrada En la operación Hay más familia Dentro de la operación Y cuántas mujeres Hay En esta industria Para conocerla Yo personalmente En la industria En general El porcentaje Quizás no es tan alto De mujeres Puntualmente En nuestra empresa El fundador Como te mencioné Antes Es Ángel Serra Y estamos Vanina Serra Y a León Serra Como directoras Y como Ejecutivas Y como tantas otras cosas Que hacemos En las pymes ¿No? En las mujeres Y aparte En una pyme Que tenemos un título Y después Terminamos Haciendo Tantas otras cosas Pero bueno Pero bueno Así son las empresas Familiares Y también Con su idiosincrasia Avanzando En este país ¿No? Como pyme Y bueno Así que el porcentaje En realidad Estamos en porcentaje Estamos 75-25 En la parte directiva Pero bueno La experiencia Que tiene Ángel Es casi irreplazable Bueno Eso sucede Pero es diferente El liderazgo De ustedes Seguramente Y además Hoy hay un montón De beneficios También para empresas Con capital Digamos Con accionistas Mujeres Con lo cual Créditos Con lo cual Es importante Aprovecharlos ¿No? Seguro Seguro Estamos Estamos en tema Bueno Creo que Ahora pasa Otra actividad Muchísimas gracias Era la palabra De Eliana Serra Vicepresidente De Mundileno Acá en Expo Industria Bueno Y hablando De plásticos Y hablando De economía circular Podemos hablar También De economía verde De empleos verdes Y hay una excelente Noticia El director De Industria Sostenible Licenciado Santiago Bornea Envió Esta Una nota Contando Al Al ingeniero Darío Parlasino De Red de Parques De la República Argentina Que se va a realizar Una consultoría Internacional Sobre simbiosis Industrial Procesos productivos Y parques Industriales Sostenibles Esta Actividad Se enmarca En el trabajo Que viene realizando La dirección De Industria Sostenible De la Secretaría De Industria Y Desarrollo Productivo Dependiente Del Ministerio De Economía De la República Argentina La consultoría Está siendo desarrollada Por el ingeniero Juan Bautista Fernández A quien tuvimos Aquí en Conexión Parques En una oportunidad Como consultor Para la Organización De Naciones Unidas Para el Desarrollo Industrial En el marco De las acciones De la iniciativa PAGE PAGE Siglas en inglés De la Alianza Para la Acción En Economía Verde En Argentina PAGE Es una iniciativa Conjunta De cinco agencias De Naciones Unidas Con los ministerios De Trabajo Empleo Y Seguridad Social Ambiente Y Desarrollo Sostenible Y de Economía De la Nación PAGE Responde Al párrafo 66 Del documento final De Río Más 20 El futuro Que queremos Que insta Al Sistema De Naciones Unidas A apoyar A los países Interesados En aplicar Políticas De Economía Verde Así que bueno Esta es una Muy buena noticia Y seguramente El ingeniero Fernández Sagrá Hará Un muy importante Trabajo Y en el marco De PAGE Se realizó El 23 de mayo Este evento Que les conté Esta jornada De desarrollo Industrial Sostenible Y transición Hacia la economía verde Fue una jornada Donde se hicieron Varios paneles Una apertura Con el secretario De Industria La Secretaría De Cambio Climático De Empleo El coordinador De PAGE Otro panel En donde se trabajaron Los avances Que tiene PAGE Y los resultados En Argentina Y sus puntos Focales Hubo Un panel Muy interesante Un conversatorio Sobre oportunidades Y desafíos De la industria Frente a la transición Hacia la economía verde Con expertos De ONUDI De un consultor De GZ Consultores Del PENUMA Y luego Por la tarde Se hizo Un panel Sobre desafíos De las políticas Productivas Para la promoción Del desarrollo Industrial Sostenible Y estrategias Para la promoción Del empleo verde Que coordinaba El Ministerio De Trabajo Empleo Y seguridad Y seguridad Social Y por último Taller De reportes De sostenibilidad Para PYMES En el que Estuvimos trabajando Participé Y vamos a tener A nuestra próxima Invitada Claudia Fortuna Que nos va a estar Contando Que es un reporte De sostenibilidad Porque las empresas Tienen que trabajarlo Cuál es el esquema De trabajo Cuánto tiempo Tardamos en hacerlo Así que si les parece Vamos al corte Y enseguida Volvemos con nuestra Próxima invitada Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio Te espera Elegir Las clases Que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venís a encontrarte ¿Cómo prevenir Dengue, Zika Y chikungunya? Sin criaderos No hay dengue Limpia tu patio De objetos Que acumulen agua Eliminá agua estancada De recipientes Reemplazá con tierra O arena El agua de tus flores Tapá los tanques De agua Y cisternas Tirá y perforá Llantas Para que no Acumulen agua Limpiá floreros Y bebederos Recordá Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Auspicia la columna De Diego Landy Somos Pymes El único medio De comunicación Que capacita Y vincula A los empresarios Pymes Gracias Patricia Como todas las semanas Te vamos a hablar De Pymes Economía Emprendedores Y negocios Lo primero En el plano Político Y económico Entramos Al último mes Antes de que Se determinen Las listas Hay tensión En ambas coaliciones En el Frente de Todos Y en Juntos por el Cambio El dólar blue Subió a 493 pesos Y los daños Que causó la sequía Siguen impactando En las finanzas públicas El gobierno Sigue a la espera De la decisión Del Fondo Monetario Habrá adelantamiento De desembolsos Como quiere Pondrá alguna condición En el organismo Internacional El Banco Central El Banco Central A pesar de que Terminó la semana corta Comprando 111 millones De dólares En el mercado De cambios Y que en mayo Compró en total 307 millones Mantiene una situación Preocupante Por la falta De divisas Vamos al tema Emprendedores Tenemos en nuestra web Una nota Sobre Chess Momo Que es una Pyme Nacional Que se encarga De producir Pastelería saludable Productos Sin azúcar Y sin gluten Para personas Con diabetes Y celiaquía Te la recomiendo Que la miren Fernando de la Peña Y su esposa Nos cuentan Cómo fue la historia De este emprendimiento También está la nota Sobre el futuro Del trabajo Es un coloquio Que se realizó En la sede Del gobierno De la ciudad Y ahí surgieron Algunas consideraciones Algunas que te podemos Mencionar Es como Hay una necesidad De capacitación Y hay una dificultad Para conseguir Algunos puestos Específicos En algunos sectores Esto es todo Patricia Nos encontramos La semana que viene En Conexión Parques Y a nosotros Nos pueden seguir Y leer en las redes Y en el sitio De Somos Pymes Chau Bueno Muchas gracias Muchas gracias Vamos a seguir Ahora Voy a presentar A mi invitada La verdad que Es un gusto Presentar a Claudia Claudia es una mujer Muy preparada Que viene trabajando Hace mucho tiempo En temas de Desarrollo Sostenible Y de ESG Ella es licenciada En administración De empresas De la Universidad De Buenos Aires Y tiene Una experiencia Nacional Internacional Y en entornos También multiculturales Con una destacada Trayectoria En la gestión De proyectos De investigación Planificación Y relaciones públicas Una mujer Además Muy entusiasta Y que bueno Hoy día Está asociada A una consultora Muy conocida Que se llama AG Sustentable Y bueno Este Que viene trabajando En todos estos temas Con mucha profundidad Y En todos En muchos sectores Bueno Claudia Buenas tardes ¿Cómo estás? Acá te saluda Patricia Malnati Buenas tardes Patricia ¿Cómo estás? Bien Hablar con vos En este día Muchas gracias La verdad que Fue muy lindo El taller Que vivimos En la semana Muy motivador Estábamos todos Que no queríamos terminar Y bueno Me pareció lindo Poder invitarte Acá Este segmento De Conexión Parques Para que hablemos Un poco Del reporte De sostenibilidad Algo que Muchas empresas Lo comunican Lo publican Uno lo ve Este Tiene una enorme Cantidad de indicadores Muchos temas Pero La verdad Es que Me gustaría Que vos Nos cuentes Exactamente ¿Qué es Un reporte De sostenibilidad? O sea Para quienes A lo mejor Nunca lo vieron Y Nunca tuvieron La posibilidad De trabajarlo Alguna empresa Pyme Quizá que lo esté pensando Bueno ¿Qué decimos Cuando hablamos De un reporte De sostenibilidad? Bien Perfecto Excelente Pregunta Para comenzar Patricia Porque Primero es eso Hay que entender De qué estamos hablando Cuando Uno habla De un reporte De sostenibilidad Se refiere Básicamente Por ponerlo Bien sencillo En un documento A través Del cual La empresa Pime O gran empresa Rinde cuenta Y comunica Sobre su desempeño En temas No financieros ¿No? Y esto es Cuestiones relacionadas A la sustentabilidad O sostenibilidad ¿No? Cosas que pueden ser Relacionadas Con el ambiente Con cuestiones sociales De gobierno corporativo Y también Quizás A diferencia De los informes Financieros Es importante Destacar Que estos Estos documentos Tienen un enfoque De múltiples Grupos de interés ¿No? Están dirigidos A un amplio Conjunto De grupos De interés Es decir Empleados Comunidades locales Proveedores Clientes Tiene que ser Un lenguaje Que pueda ser Apto Lectura De públicos Diferentes ¿No? Porque es eso La empresa Rinde cuenta A todos Sus grupos De interés Y bueno También es importante Decir Que estos Estos documentos No deben ser Documentos Súper extensos ¿No? O sea Y poner No es que la empresa Ahí tiene que incluir Todo lo que Tenga voluntad De decir Sino cuestiones Que sean relevantes Materiales Para su negocio Eso quizás Es lo más importante Cuando hablamos De un reporte Eso es lo que Nos tenemos que acordar Claudia ¿Y por qué Deberíamos hacer Un reporte? ¿Para qué Nos sirve El reporte? Buena pregunta También Mira Yo creo Que tiene Múltiples Múltiples Ventajas ¿No? O beneficios Y es una pregunta Que es la primera Que nos hace Cualquier empresa Que justamente Reporta por primera vez ¿No? Quieren saber Bueno ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la ventaja? Esto me conviene Bueno Primero Es una excelente Línea de base O sea A la empresa Le permite Tener Una foto Integral De lo que Es su Organización En un solo lugar Porque No olvidemos Que como Mencionábamos Antes O sea Tiene Información Sobre Cómo está Compuesta El gobierno De la empresa Cuáles son Sus compromisos Las políticas Cuestiones relacionadas Con ética Cuestiones relacionadas Con los empleados La comunidad El ambiente Entonces La empresa Al recolectar La información Para hacer Este primer reporte Va estableciendo Valores Y va poniendo Por escrito Cuestiones Que estaban Por ahí Dispersas En distintas áreas Y quizás Algunas cuestiones Ni siquiera Estaban relevadas Entonces Para empezar Es una excelente Línea de base Y después También Justamente Como herramienta De gestión O sea Eficiencia Y ahorro de costos O sea A partir de la elaboración De un reporte Se pueden identificar Múltiples oportunidades Para No sé Eficiencia En el consumo energético Valorización De residuos Que antes Nos pasa mucho ¿No? En los primeros reportes Hay empresas Que bueno Tienen bastante organizado Y cuantificado Por ejemplo Su generación De residuos Y otras empresas No Y a partir De Y en ocasión De elaboración Del reporte Dicen Bueno Voy a empezar A medirlos Porque lo deben hacer Y se dan cuenta Que por ahí Un desperdicio Pasa a ser Un producto O un subproducto Para valorizar Etcétera Entonces Es una muy buena Herramienta De gestión Después Un tercer punto Muy buena Carta de presentación Para potenciales Clientes Para Para nuevos mercados Para abrirse En nuevos mercados La verdad es que Hoy por ahí La sostenibilidad Está siendo como La nueva barrera O sea Es el mínimo Que los mercados Por ahí Más exigentes Están Están pidiendo O sea Realmente Se están fijando Y más Pymes Que quizás Exportan En otros mercados Estas cuestiones Están Volviendo cada vez Más obligatorias Y si no son obligatorias Son esperadas Es cumplir Con las expectativas Después Bueno También Dos cositas más Tengo Muy importantes Transparencia Transparencia Muy importante Fundamental Hoy día Sí Fundamental Y demuestra Que la empresa Bueno Está comprometida A mostrarse De punta a punta Como es ¿No? Entonces Excelente también Para la reputación Y Ahora Incipientemente No puedo decir Que es Lo que sucede Habitualmente Pero Están apareciendo Líneas de crédito Para por ejemplo Empresas que tienen Buenas prácticas Y deciden Ir por Por ejemplo Un proyecto ambiental Ejemplo Compra de paneles Fotovoltaicos Claro Entonces Se perfila Distinto ¿No? O sea Una empresa Con un reporte Tiene muchas ventajas Competitivas Frente a otra Un reporte De alguna manera También es un plan Porque uno Obtraza objetivos ¿No es cierto? Dice lo que El compromiso Que asume Y el compromiso Que también Digamos Está asumiendo A largo plazo ¿No? De disminuir Muchas veces Esos indicadores De mejorar De que tengamos Un mejor impacto ¿No? De las actividades Que estamos haciendo ¿No? Sí 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 Totalmente Patricia Mira La idea Es que Este primer reporte Que puede hacer la empresa Sea su línea de base Para después Claro Representar objetivos ¿No? Que los debería ir cumpliendo Año a año Año a año ¿No? Que se alcanzan Para no repetir Pero tiene Múltiples beneficios Claudia ¿Es importante Involucrar a los equipos Cuando uno va a hacer El reporte Cuando empieza A trabajar Estos temas? Sí Bueno Es fundamental Nosotros siempre Cuando comenzamos Un proceso De elaboración De un reporte Lo primero Que se hace Es el equipo Que está encargado De elaboración El equipo De la empresa Que dice Bueno Yo me pongo Al hombro La elaboración Del reporte Idealmente Tiene que organizar Una reunión Con todas las áreas A las que les va a estar Pidiendo información Porque no olvidemos Que esto Atraviesa toda la empresa Entonces Es importantísimo Que las personas Primeras estén informadas Y sepan Para qué Lo están haciendo ¿No? Porque que de repente Dicen No, me llegó Un pedido de información No sé qué quieren ahora Ahora me preguntan No sé cuántas mujeres Hay en la empresa No sé para qué quieren La información Qué sé yo Entonces Eso no puede pasar O sea Tienen que estar Todos informados Y subir al barco A este barco A todas A todas las áreas Es súper importante Para tener más compromiso Y también Mira Nos ha pasado De muchas veces Quizás el primer año Tenemos cierta resistencia De gente Que por ahí No está acostumbrada A que le pidan Más información De lo que habitualmente Producen Como información Y bueno El primer año Es medio complicado Es un desafío Pero después También pasa Que al ver Que hay un reporte Publicado Y después Hay más información De otras áreas Por ahí Al mismo tiempo Quieren participar Porque dicen No Y además Que esa información Genera también Este Ahorros Productividad Mejores negocios Mejor prevención O sea Cuando empiezan A darse cuenta Que medir Es este Genera ¿No? Productividad Es como que Bueno Tienen otro Empiezan a ponerle Otra mirada Al reporte Sí 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 Totalmente Totalmente Realmente Es una herramienta De gestión No es Un simple decir Es así Claudia ¿Y qué estándares Se utilizan Para estas mediciones? ¿Qué indicadores? Sí Mira Globalmente El estándar Más utilizado Es uno que se llama CRI Que significa Global Reporting Initiative Que es una ONG Con sede en Amsterdam Con más de 20 años De trayectoria En esto que es Dar pautas Sobre cómo elaborar Estos reportes ¿No? Entonces Esta organización Hace 20 años Que viene sacando Distintas Digamos Ediciones ¿No? De estas pautas Para elaborar Los reportes De sostenibilidad Y entonces ¿En qué consisten? Primero Te dicen ¿Qué principios Tienes que tener en cuenta A la hora de Elaborar Tu reporte ¿No? Esto de Transparencia Comparabilidad La fiabilidad Etcétera De la información Después también La consideración De temas relevantes ¿No? Incluir temas relevantes ¿No? Cualquier cosa va en el reporte Y después Da una serie De indicadores Algunos Generales Del perfil De la organización O sea Cómo está constituida Dónde tiene Sitios operativos Cuáles son Sus proveedores En mercados A los que llega Productos Servicios Que vende Y después Tiene estándares Perdón Indicadores Temáticos Que tienen que ver Con el ambiente Como consumo De energía Generación De residuos Consumo De agua O sea De dónde se extrae El agua Si hay prácticas De reciclaje O no Después Tiene una serie De estándares Sociales Que los estándares Sociales Con una mirada Para adentro Que tiene que ver Con todos Los empleados Y para afuera Que son los programas Que tienen impacto En la comunidad Que muchas veces Las empresas Tienen Va mejor dicho La mayoría De las veces Todas las empresas Tienen estas prácticas Lo que pasa Que por ahí No las tienen Formalizadas O escritas Claro O medidas Exacto Hay un proceso De elaboración Del reporte Digamos ¿Cuáles serían Las etapas Que vos podrías Definir Para Trabajarlo? Mira Mira Una buena práctica Y que nosotros Es como trabajamos Primero Es un periodo De planificación ¿No? El reporte Primero tenemos Que definir ¿Qué periodo Va a abarcar? ¿Cuál va a ser El alcance Del documento? Es decir Por ejemplo Se incluyen Todos los sitios Operativos Que pueda tener La PYME Se excluye Algo por El motivo Lo que sea El alcance Claudia Perdón que te interrumpa Esa conversación Esa conversación Que es una conversación Inicial En el caso De las empresas PYME La tienen Con los dueños La tienen Con los equipos O sea ¿Cómo es esa? Una empresa Vamos a suponer Una empresa PYME Que llame a Claudia Sustentable Y dice Bueno a ver Yo quiero empezar ¿Cómo sería Empezar? Mira Empezar sería Primero A veces Pueden ser Que nos llamen Los mismos propietarios El presidente La presidenta De la organización O a veces Líneas gerenciales ¿No? Eso Es lo más Habitual Quizás Que te da Eso Lo más habitual Que solemos tener La situación Más habitual Entonces Recibimos el llamado Le preguntamos Si ya hicieron Algún reporte Si no Y el primer paso Es sentarnos Con ellos Quizás En este caso Por ejemplo Si nos llama El presidente O la presidenta Y nos dice Bueno Nosotros queremos Hacer un reporte Más o menos Tenemos Esta conversación Sobre alineamientos Generales Y después Si les pedimos Que definan Quién va a ser El grupo Que va a elaborar Si va a estar En cabeza De una persona Que coordine Con asistencia De distintas áreas Si va a ser Un grupo De cinco personas Tres personas O sea Eso es muy variable Y depende De cada organización Y la realidad Es que Nosotros Ante eso Nos presentamos Súper flexibles Porque entendemos Que cada organización Tiene una realidad Distinta No es una pyme No es lo mismo Una pyme Bueno De diez personas Que de cien Cincuenta personas Bueno Entonces Puede venir De distintas maneras O sea No te quiero mentir Sería Un error Por ahí Decirte Algo Claro Hay diferentes alternativas Claro Pueden hacer De distintos lugares Sí Y ahí comienza En el proceso De recolección De información Claro Una vez que se definen Las cuestiones básicas Del reporte Como te decía El periodo El alcance Etcétera Cuánto va a durar El periodo De elaboración Muy importante Y cuánto puede durar Bueno Puede durar Tres meses Cuatro meses Cinco meses Depende Un tiempo Depende Sí Sí Lo que sucede Y esto siempre Lo decimos Y me acuerdo Que el otro día En la jornada En la que vos Estuviste presente Bueno Gustavo También de Aje Sustentable Justamente decía Que Cuál era El periodo Esperado De elaboración Y después Uno de los asistentes Se acercó Y dijo Ay Yo la verdad Que casi me caigo De espaldas Cuando dijiste Que Siete meses Iba a tardar Como cinco meses Claro Un montón Y lo que le explicábamos Es que Muchas veces Cuatro meses Parece mucho Al comienzo Del proceso De elaboración Del reporte Pero la realidad Es que para una Empresa Que recién comienza Se va Nada Encontrando Con diversos desafíos Claro Al momento De elaborar un reporte Claro Como buscar información Por primera vez Hay veces Que La información No es que no está Pero hay que pedirla A distintas personas Ya sabemos Que en una pyme Una misma persona Puede cumplir Diversos roles Diversas responsabilidades Y entendemos Que puede llevar tiempo Entonces Muchas veces Pasa que Quizás La persona Que nos contacta Tiene una expectativa De tiempo Y después A través Del proceso De elaboración Se va dando cuenta Que No es tan fácil A veces decir En dos meses Saco el reporte ¿No? No Pero bueno Depende de la organización También Claro Me gustó Pero bueno Me gustó Cuando hablaste También De los Objetivos De desarrollo Sostenible Y nombraste El 12 ¿No? Y esta Esta meta Que nos propone Alentar a las empresas Este A que adopten Prácticas Sostenibles Incorporan Información Sobre Sostenibilidad En su ciclo De presentación De informes ¿No? Ahí habla un poco De las grandes Empresas Pero digo Que importante Que las Empresas Grandes Trabajen Con sus cadenas De valor Todos estos temas ¿No? Les enseñen A trabajar Ustedes En ese sentido Tienen Mucha experiencia ¿No? Sí La verdad Es que sí Dentro De nuestra Cartera De clientes Tenemos Grandes Empresas Multinacionales Y pymes Y la verdad Que por suerte Hemos tenido En los últimos Años Grandes Empresas Que empiezan A trabajar Con su cadena De valor Y estamos Obteniendo Muy buenos Resultados Pero porque Realmente Hay interés En la cadena De valor Solamente Que a veces Bueno Desconocen Ciertas Herramientas O quizás No saben A dónde Recurrir ¿No? Como vos decís Y bueno Escuchan La palabra Reporte De sustentabilidad O de sostenibilidad Y quizás Parece algo Que solo Una gran empresa Lo puede tener Y la verdad Es que no Por ahí decir Algo más Entre todo Lo que hacemos Es como Bueno Nos agregan Un trabajo Más Pero la verdad Es que Es súper importante Hacerlo Pero ¿Y cómo Trabajan? Es una inversión Realmente Sí Es una inversión Y esas cadenas De valor ¿Cómo las trabajan? También Acompañándolos A hacer sus reportes ¿Hay algún tipo De diagnóstico Que ellos puedan Ir haciendo Para empezar? ¿Cómo sería El proceso? Sí Mira De nuestra experiencia Hemos trabajado De distintas formas Hay veces Hay veces que Por ejemplo Una gran empresa Quiere traccionar Y desarrolla Un programa Específico Para sus proveedores Y los invita Primero A través de Completar Un autodiagnóstico Identifican brechas Y también Nos ha pasado De hacer capacitaciones Específicas Para Clientes Concesionarios Proveedores Bueno Dependiendo Dependiendo De la gran empresa Pero Pero En general Lo que hace La gran empresa Es identificar Quizás Los proveedores O los clientes Más significativos Claro O críticos O con Mayores Brechas En la gestión Por Bueno Por un análisis Previo Que se hace Entonces Bueno Se empieza a trabajar Con ellos Inicialmente En eso ¿No? Primero En un pequeño Autodiagnóstico Para conocer Cómo están En la capacitación Y después Bueno Se empieza a trabajar Sobre temas puntuales ¿No? Siempre empezamos Por algo Genérico ¿Cuáles son las nociones Básicas De sostenibilidad A qué nos referimos? Porque también es eso ¿No? Claro Cuando las empresas Escuchan derechos humanos Y les parece algo Súper abstracto Sí, claro Hay temas Viste Que son Como por ahí Digo A veces Son temas Que las empresas No están todavía No son temas Puestos sobre la mesa De las empresas Algunas pymes Más pequeñas ¿No? Entonces digo También hay que Toda una tarea De educar ¿No? A las empresas Sí, por supuesto Estamos en un momento En que la sensibilización Sobre estos temas Es muy grande Sí, sí, sí Por eso, bueno Ahora Por suerte Están las Redes sociales Que así como sirven Para cosas Que por ahí No aportan mucho Pero para A nivel Sostenibilidad La verdad Que nos ayudan A difundir mucho Bueno Nosotros usamos Nuestras redes sociales Para Para difundir Lo que hacemos Y también Damos a conocer Por ejemplo No sé Búsquedas también Que hayan relacionado O sea Esto de De los empleos Sostenibles O los empleos Verdes También tratamos De ser promotores De esas cuestiones Claudia Por último Quería preguntarte Que Porque se habló De Esta Articulación Con el Ministerio De Ambiente ¿No? Y Desarrollo Sostenible Que tiene Tu consultor Y que van a trabajar En capacitaciones Para los reportes De sostenibilidad Para pymes ¿De qué De qué se trata? Mira El año pasado Nosotros trabajamos En la elaboración De un marco Para la elaboración De reportes Específicamente Para pymes En esta primera instancia El marco Fue pensado Específicamente Para el sector Textil Y de alimentos Procesados El marco Todavía no No salió Publicado Pero El Ministerio De Ambiente Junto con ONU Ambiente Están desarrollando Una serie De capacitaciones Sobre temas Generales Sostenibilidad Y también Sobre reportes Con este foco Que tiene El marco Que elaboramos Repitamos Que el marco Es la industria Textil Y de alimentos Sí Pero tiene Toda una parte Que en realidad Aplica A todas Pymes Y después Y después Tienen Algunos indicadores Que son propios Para esas industrias Pero la realidad Es que El día Que salga Publicado Cualquier pyme Va a poder Agarrar Ese documento Y es como Y es como una guía Paso a paso De cómo Hacer el reporte Es decir Aquella pyme Que Nada No Por ahí No tiene Los recursos O quiere ir Directamente Por motos propios Y hacer su propio reporte Sin una consultora Como nosotros Lo puede hacer Perfectamente Porque esa guía La desarrollamos Para eso Para que Leyéndola Tiene ejemplos Tiene formatos Para hacer los indicadores Así que No van a tener Ningún problema Y bueno Se espera Que en el mes de junio Se lancen Estas capacitaciones No tenemos Mayor información Que eso Por el momento Pero Pero estamos seguros Que cuando salgan Son recomendadas Realmente Me parece Muy importante Y esperemos Que se extienda Al resto De las industrias ¿No? Bueno Sí, sí Seguramente Seguramente Patricia A veces Bueno Los tiempos De estos proyectos Con financiación Internacional Etcétera Bueno Demoran un poco Pero la verdad Es que Es un lindo camino Que sea Empezado Y mismo Mientras Estos marcos No salgan La verdad Es que Por ejemplo Estos estándares Que te comentaba Para elaborar Reportes De sustentabilidad Que se llama GRI También Son accesibles A todo público Y en forma gratuita Pueden entrar a la página Y descargárselos Obviamente Que quizás Es un poco abrumador Para alguna pyme Si nunca tuvo Contacto Con estos temas Obviamente Que el marco Que desarrollamos Por ahí Es más sencillo Más accesible Pero De todas formas Hay herramientas Gratuitas Así que Los Los convocamos A que lo intenten Igualmente Por lo que ustedes decían Hay un avance En el grado De presentación De reportes De sustentabilidad ¿Verdad? Las empresas Se están reportando más Sí Sí, sí, sí Mira Es una curva creciente Que esto ha empezado Ya hace más de 15 años Que cada vez más Empresas reportan Hoy por hoy En Argentina Tenemos Más de 230 Empresas Que están Año a año Publicando su reporte Y antes La verdad Que el Porcentaje de pymes De estas 230 Eran Eran pocas Y ahora Estamos cerca Del 30% De De Total Que son pymes Así que Vamos Esperemos seguir avanzando Claudia Yo te agradezco Enormemente Que me hayas Acompañado Este ratito Me quedarías Hablando con vos Un montón Porque es un tema Que me apasiona Y no solo me apasiona El tema Sino que quisiera Transmitirle A toda La industria Y bueno Y el sector privado La importancia De De Esta mirada De hacer el reporte Porque te trae Muchos beneficios La verdad Que es un diagnóstico Muy interesante Para hacer En nuestras industrias Yo te agradezco Y decime Por último Donde te podemos Encontrar Las redes De AG Sustentable La página Bien Nos pueden encontrar En nuestra web Que es AG Sustentable Punto com Pero si no En Linkedin Mi nombre es Claudia Fortuna Y si no Está todo el equipo A disposición De quien necesite Por supuesto En redes sociales Muchísimas gracias Claudia Un beso grande Bueno Gracias 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 Bueno Y a toda la audiencia Gracias La semana que viene Seguro estará Lía Le agradezco La confianza que tuvo Para que llevara hoy Adelante el programa Y bueno Seguiremos Como ven La sustentabilidad Cada vez viene con más fuerza Los temas Están todos atravesados Por la sustentabilidad Así que bueno Gracias al equipo Buenas tardes Buenas noches casi Chau chau Conexión Parques Fue auspiciado por Newmark La más completa E inteligente plataforma De real estate corporativo Buscas una oportunidad De inversión en pesos Irsa y Adrián Mercado Presentan una importante Subasta de cocheras La ubicación Es excelente En dos edificios Emblemáticos de la ciudad Enterate de todo En nuestra web Auspicia Norlog Parque logístico Para la actividad Industrial Y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única Plataforma del país Que cuenta con un operador Logístico Incerto Generando una ventaja Competitiva A través de la agilidad Plaza Industrial Más de 300 hectáreas En desarrollo En Escobar y Pilar Plaza Industrial El lugar ideal Para instalar Tu empresa Río Neuquén Distrito Industrial Tu empresa En las puertas De Vaca Muerta ranch Sea Caranja Son de la Convistia Convistia En la